En el mercado colectivo creo que por ahí han salido buenos partidos y esperamos que el miércoles sea uno de esos. Quizás ha sido una temporada extraña para usted, no ha jugado mucho, ha sufrido con lesiones, pero ¿cómo siente que se le presenta este momento y cuánto esperaba este momento de poder ser titular y ayudarle al equipo en un momento clave? Bueno, creo que me había preparado para por si me tocaba en este momento, no sabía en qué momento iba a estar viendo la lesión, traté de apurar lo más que se pudo, pero bueno, todo en manos de Dios, se dio que fuera en este momento y por dicha han salido las cosas bien, ¿verdad? ¿Ilusiona en este momento precisamente, en esta serie ante el Deportivo San Luis, a volver de la manera que lo está haciendo? Este, bueno, creo que es algo bonito, ¿verdad? Estar en semifinales, pero bueno, creo que estaré contento hasta que se logre el objetivo, ¿verdad? Esta ventaja, ¿cómo manejarla? En la afición puede causar euforia, ¿ustedes no están un poco más tranquilos en eso? Este, bueno, sabemos lo que son estos partidos, lo que son las semifinales, tenemos un objetivo claro, parte de eso era ganar hoy, pero el objetivo es pasar a la final, es el campeonato, así que sabemos que falta.